Bienvenidos a esta nueva semana, tercera semana de implementación en alternancia. El autocuidado y la disciplina son los dos mecanismos más importantes para continuar en la alternancia. Gracias a todos los padres que han creído en nosotros y gracias a todos los estudiantes que acogen las reglas de una manera maravillosa. Escuchemos a papás y estudiantes cómo han vivido esta implementación. Nosotros como padres estamos felices con el regreso de nuestra hija a clases. Verle toda la emoción de volver a interactuar en su colegio con sus compañeritos, a pesar de los protocolos y el distanciamiento, es esa ilusión de todos los días en la mañana levantarse y tener una actividad diferente a estar encerrada frente a una pantalla. Entonces, estamos muy satisfechos, estamos muy contentos con lo que el colegio está haciendo y pensamos continuar trayéndola por ahora al colegio. Quiero decirles que estamos muy contentos con este regreso a clase. La organización que ustedes han tenido ha sido magnífica. Esta logística de verdad que se ve que todo está sumamente bien organizado. Mis hijos felices del regreso a clase en Cambridge. Quieren venir todos los días, bueno, ojalá sea posible. Así que anímense, se los recomiendo. Gracias. Yo me siento maravilloso porque después de estar casi un año sin ir al colegio, se siente rico volver y compartir con los amigos y no estar las casi siete horas pegada a un computador. Y que todo está muy organizado acá. La tienda, sobre comprar también está muy organizado. Lo de comer también. Volver al colegio es muy rico después de tanto tiempo encerrar en una casa. ¡Chao! Seguimos acompañando el camino de excelencia de nuestros Seniors 2021. Estamos muy orgullosos de todo el desempeño que lograron en el primer simulacro presencial aquí en nuestro colegio el sábado pasado. Seguimos con ustedes y estamos muy felices de verlos y sobre todo de lo que va a pasar con todos los resultados que van a obtener por todo el esfuerzo que han tenido durante este año. Bueno, mis Seniors, ha sido definitivamente una gran alegría volver a verlos. Sabemos que estamos preparados para grandes cosas. De verdad les deseamos que tengan muchos éxitos en este regreso, en esta prueba y sabemos que vamos a cosechar muchos más en esa prueba de estado ya en unas semanitas. Entonces, les mando un abrazo y espero que disfruten ese regreso al colegio. La formación integral en excelencia de Ciudadanos Globales requiere de experiencias internacionales. La alternancia no nos detiene y en Elemento Discoop tuvimos una experiencia de intercambio académico con estudiantes de Carolina del Norte. Veamos cómo fue la experiencia. Esta semana tuvimos nuestro primer encuentro con la Escuela Glen Arden de Carolina del Norte, en donde empezamos a hacer un intercambio con los niños de segundo. Hoy tuvimos una reunión por Zoom, en donde nuestros chicos pudieron experimentar o ver un poco de cómo es la vida al otro lado del mundo. A pesar de esta pandemia, pudimos traer un poco del exterior a nuestro colegio. Es volverlos un poco más ciudadanos del mundo. Esto fue la apertura a un programa de Penpal, en donde cada uno de los niños del Cambridge tendrá asignado un niño de Carolina del Norte y empezaremos a intercambiar correspondencia. La verdad, fue una experiencia bastante gratificante para ellos poder salir un poco de casa estando aún en la seguridad de sus hogares y del colegio. Los niños que están asistiendo a alternancia también pudieron comunicarse con ellos y estuvieron participando de esta actividad. El Learning Support Center ha organizado este 10, 11, 12, 15 y 16 de febrero nuestro Cambridge Character Week, una semana maravillosa para demostrar cómo somos en nuestra comunidad Cambridge. Escuchemos a nuestra personera Sol, que tiene una invitación maravillosa para todos. Un saludo muy especial para todos. Estoy muy feliz de contarles que estamos a portas de iniciar nuestra semana Cambridge. Este año traemos un concepto nuevo, ya que empezaremos a reconocer los atributos IB en nuestra comunidad. We inspire, we explore, we cure, we create y we shine, a los cuales les haremos alusión cada día. Iniciaremos el miércoles 10 de febrero y terminaremos el martes 16. En nombre de todo el gobierno estudiantil les quiero hacer la invitación a que participen de las actividades, se vistan de los outfits específicos para cada uno de los días y sobre todo disfruten a plenitud esta semana. Muchas gracias por su atención, que tengan un excelente día. Nuevamente muchas gracias a todos por confiar todos los días en nosotros. Los invitamos a la nueva inscripción en alternancia el próximo 15 de febrero. Recuerden que es de 7 a 5 de la tarde y esperamos que todos se animen a continuar con este gran reto juntos. Que tengan una excelente semana. Chao, chao.